¡Ah! ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! Número 1. América se convierte en el mejor bicampeón de la historia. Dos veces líder de las mejores ofensivas y de las defensivas con menos goles. Número 2. No, se reconoce que no necesariamente es un estilo que le gusta al sagrado americanismo, el único ente exigente de nuestro balompié. Pero Yardine jamás, jamás nos ha engañado, jamás nos ha mentido y jamás nos ha vendido humo. Así juega también y muchas veces su América, aunque no guste, a la recuperación ataque, a la recuperación contraataque o al contragolpe. Y le salió. Fue efectivo. Número 3. El penal está bien marcado. Hay tres contactos de rotondi, tres contactos de rotondi, pie, rodilla y cuerpo. No hay objeción. Y tenga cuidado con las imágenes que quieran manipular a través de redes sociales. Sin embargo, el asqueroso antiamericanismo está que arde. Está que arde y quieren ensuciar, como quieren hacerlo con todos los títulos de la América, quieren ensuciar este bicampeonato. Nada más quiero recordarles que América tiene que imponerse al rival y también al arbitraje. Y Marco Ortiz ya los había eliminado, ya los había eliminado con una decisión en una liguilla contra Pachuca. Número 4. Muchos antiamericanistas pueden estar contentos y satisfechos de que antes de morirse y podrirse en el infierno, vieron ya a la América bicampeón. Número 5. Este es un mensaje para Igor, para Reyes, para Kevin. Bien, muchachos, ahora sí, lárguense a festejar todo lo que se les dé la bruta gana. Váyanse a festejar todo, todo lo que quieran. 6. Malagón va para ser un histórico, un histórico del Club América. Hoy fundamental, fundamental. 7. Santiago Baños, que conlleva muchas críticas, por supuesto, a lo largo de su gestión. También, como lo fue Panchito Hernández, como lo fue Ricardo Peláez, va encaminado a ser un directivo histórico del América. Número 8. Que se preocupe Chivas, que se preocupe Pumas, porque la América cada vez se aleja más de ellos. Y de Cruz Azul, por supuesto. Sin embargo, como punto número 9, y penúltimo, quiero felicitar a la Máquina Cementera de Cruz Azul, a la gestión del ingeniero Velázquez, a Martín Anselmi, que sin ser futbolista profesional, como igual tampoco lo es Andrés Yardine, y también a Iván Alonso, lograron llegar a esta final a pesar de todos los Billy Boys que meten las manos por la directiva anterior, prófugos o presos de la justicia. Y número 10. Así como lo dije el 18 de diciembre después del título, y lo dije la primera semana de enero. Punto número 10. América va a ser tricampeón este año. Si ustedes me permiten, si ustedes me permiten, pues tengo que pulir aquí un poquito para que aparezca. La número 15 de la era profesional, o la era de hacienda, cuando se empezaron a cobrar impuestos, y la número 19 en general. Felicidades a la América, siguen siendo el ave de las tempestades. Es momento de unirnos con nuestros grandes periodistas y reporteros, el mejor César Caballero, el icónico, el icónico Leon Lecanda, y el experimentado sabueso Jesús Bernal, en tres frentes distintos. César Caballero, cómo se ha vivido el bicampeonato de las Águilas de la América. Hermano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ha sido una fiesta monumental la que se ha vivido en la cancha del Estadio Azteca, que ha lucido pletórico, una entrada que era fácilmente 80-20 a favor del conjunto americanista. Se ha hecho sentir la afición de las Águilas, que hoy se marcha de este inmueble con un nuevo título de liga y con esa etiqueta del bicampeonato que tanto habían esperado durante el torneo corto. En estos momentos, las Águilas de la América ya se retiraron del Coloso de Santa Úrsula. Van a tener un festejo pequeñito, privado realmente, directivos, jugadores, solamente porque van a esperar al próximo martes. Es cuando sería el festejo importante de este título número 15. Quieren esperar a ver qué es lo que sucede con el equipo femenil el día de mañana, que también se podría coronar campeón del fútbol mexicano y de ser así, hacer un festejo grande aquí en su casa, en la cancha del Estadio Azteca e incluso no se descarta que pudiera haber afición para ese festejo multitudinario que estaría preparando el conjunto americanista. Por supuesto, también todo depende mucho del resultado del equipo femenil. Un equipo que ha marcado ya historia porque es el cuarto equipo bicampeón en los torneos cortos y que quizás pudiera ser la última noche en que los vimos todos juntos. Hay hombres como Julián Quiñones, que tiene esa oferta en Arabia, que lo seduce. Hoy día 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 rodilla, pecho, para mí si hay tres faltas, penal por ende tú que estabas en el estadio ¿cómo lo viste? Para mí también había un penal, para mí también es una entrada totalmente temeraria de Rodolfo Rotondi, incluso él lo decía después en la zona mixta, que quizás es algo que se pudo haber ahorrado, es una entrada en la que si bien con las piernas no contacta del todo a Israel Reyes, sí termina obstruyendo su camino y también desde mi punto de vista es un penal bien marcado al final de cuentas se revisa en el VAR, el Gato Ortiz tomó todo el tiempo que necesitó para observar la jugada una y otra y otra y otra vez y termina determinando que es un penal, así que bueno, al final de cuentas Cruz Azul desperdició muchas oportunidades, termina perdiendo por una jugada polémica pero América termina siendo justo campeón del fútbol mexicano. César hay un momento entonces, Rotondi dijo que se pudo haber ahorrado su barrida. Ya voy con usted profesor Chibernal, permítame, yo sé que en Guadalajara que es segunda patria de la América, es toda una alegría que ellos sí festejan en la Minerva pero antes voy con León Lecanda León, ¿cómo se encuentra la máquina cementera de la Cruz Azul tras este de esta derrota? Otro subcampeonato para Cruz Azul y además doloroso Álvaro porque sienten los Cruz Azulinos y hablábamos con ellos, buenas noches a todos en SportsCenter que hoy realmente Cruz Azul tuvo las ocasiones como bien lo ha dicho César para matar a las Águilas de la América antes de esa jugada del penalti, muy polémico para mí en lo personal Álvaro no es penal, para mí Israel Reyes va arrastrando la pierna y busca el contacto con Rodolfo Rotondi pero sí, es verdad es una barrida innecesaria del 29 del equipo cementero y también es cierto que hay un contacto, sobre todo el que yo veo muy notorio, el del pecho Álvaro pero a ver, el Cruz Azulino promedio siente que su equipo hizo mucho más de lo que se esperaba, venía de dos años y medio de oscurantismo, venía con un equipo realmente muy parchado, muy limitado en términos del plantel, ya asfixiado físicamente, hoy Cruz Azul tuvo las ocasiones más claras de gol, Sepúlveda Antuna, Rivero, Huescas, tuvieron para hacer goles de cabeza o frente al arco en el especial de Rivero y de Huescas y no lo hicieron Álvaro, y eso el aficionado Cruz Azul dice, bueno habrá que reforzar para el siguiente torneo, para tener un centro delantero que sea realmente goleador y para tener un equipo con más banca, un equipo más profundo que quizá con eso Álvaro hubiera podido aspirar hoy a la décima. Ya voy con Jesús Bernal, nada más, hubo una campaña principios de enero, finales de diciembre, principios de enero, contra Cruz Azul por parte de los Billy Boyce, la prensa de la directiva anterior que meten las manos por un prófugo de la justicia o por alguien que está en la cárcel. Solo para recordar, para que me lo confirmes, el Billy y el Víctor, uno está prófugo y el otro está en la cárcel. No, a ver, en el caso de Guillermo Álvarez Cuevas tiene casi cuatro años como prófugo de la justicia desde el 29 de julio del 2020 cuando se giró una orden de aprehensión en su contra, desde ese momento ni la Interpol ni las autoridades de este país tienen digamos alguna información que lleve a su captura y si la tienen no lo han hecho. Lo cierto también es que desde ese momento también ha utilizado plataformas de redes sociales a través de códigos encriptados, eso es lo que me han dicho, para evitar que evidentemente se conozca a través de la geolocalización en internet su paradero, pero sí ha utilizado este recurso, Álvaro, y ayer de hecho lanzó unos videos, digamos coincidentemente con el día previo a la final, pero bueno lo cierto es que en términos de administración, hoy estuvo así la administración actual de ganar dos títulos, algo que el anterior nunca pudo lograr, hablando de títulos de liga, ¿no? Perfecto León Lecanda, bueno esos arderán en el infierno, también hay que decirlo felicidades a Cruz Azul, a la gestión de Velázquez, de Anselmi y de Alonso, había que derrotar al mejor portero del fútbol mexicano, no lo pudieron hacer, ahora sí, pensé que estabas en la Minerva Jesús Bernal, pero estás en el ángel de la independencia, ¿cómo? No, no, no. ¿Dónde estás? Así es, Álvaro, buenas noches, pues en el festejo de la afición americanista, aquí en el ángel, está lloviendo de todo absolutamente, la felicidad y la locura Álvaro, con la gente de la América que está dándole de todo acá, Álvaro. ¡Qué maravilloso el sagrado americanismo! ¡Manda, imposible, está imposible el asunto! ¡Gran trabajo, Jesús Bernal! ¡La locura, Jesús! Tranquilos, no habías convivido tanto con el sagrado americanismo, Álvaro. ¡La locura, la locura! Sí, sí, sí. ¡Mande! No habías convivido con el sagrado americanismo, ¿verdad? ¡No, no me había tocado, Álvaro, mira! Y no se comportan de repente, pero así es, es parte de la fiesta el día de hoy acá. ¡Perfecto!